Y esto es el orgullo de Michoacán, la banda Sirahue Con ritmo y sabor michoacano, ¡gózalo mami! Me voy aquí junto a mi comadrita, a pedirle permiso para que los dos vayamos a bailar Ella dará muchas vueltas y yo voy a zapatear, cruzándonos bien bonito Con mi tequilita en la mano, con este bonito sol Me voy aquí junto a mi comadrita, a pedirle permiso para que los dos vayamos a bailar Ella dará muchas vueltas y yo voy a zapatear, cruzándonos bien bonito Con mi tequilita en la mano, con este bonito sol Y esto es el orgullo de Michoacán, la banda Sirahue Me voy aquí junto a mi comadrita, a pedirle permiso para que los dos vayamos a bailar Ella dará muchas vueltas y yo voy a zapatear, cruzándonos bien bonito Con mi tequilita en la mano, con este bonito sol Me voy aquí junto a mi comadrita, a pedirle permiso para que los dos vayamos a bailar Ella dará muchas vueltas y yo voy a zapatear, cruzándonos bien bonito Con mi tequilita en la mano, con este bonito sol Báilalo, 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 chiquilla Sabor a Michoacán Báilalo, báilalo, chiquilla Gracias por ver el video